Si yo ya sé que el que en poco habla es quien más tiene, ay, ¿qué decir? No me voy a quedar con las ganas, ya tengo claro dónde ir Barbaro un show, ¿qué quieres que le hagáis? Me entra la paranoia y nunca me quedo saciada Si yo estoy acostumbrada a que nada me salga bien Retome pa' del ansia, que viene malo pa' yo saber Se me va, en cualquier momento y no contar con el mal ajeno Se me va, cuando no lo quiero La malicia del que no te quiere lo bueno Lo que dolía deja de doler y Dios me hace tan pura como me ven Lo que parece que yo veo siento como que yo no lo ve Pa' qué decir si yo ya sé Pa' qué mentir si se te ve Pa' qué decir si yo ya sé Pa' qué mentir si se te ve Si yo estoy acostumbrada a que nada me salga bien El resto más después del ansia, que viene malo pa' yo saber Se me va, en cualquier momento y no contar con el mal ajeno Se me va, cuando no lo espero La malicia del que no te quiere lo bueno Pa' qué decir si yo ya sé Pa' qué mentir si yo ya sé Pa' qué mentir si se te ve Si yo estoy acostumbrada a que nada me salga bien El resto más después del ansia, que viene malo pa' yo saber El resto más después del ansia, que viene malo pa' yo saber Pa' qué mentir si yo ya sé